Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Nick Urbina y el día de hoy les traigo este pequeño unboxing del Trainer Kit de Pikachu Libre y Suikun. Esto que, pues como su nombre lo dice, es un kit para aprender a jugar este juego de cartas y viene dentro con, pues, no sé cómo decirles si es la mitad de un mazo o dos mitades de un mazo, porque trae 60 cartas este kit, 60 cartas ya predefinidas, pero que no sabemos aún cuáles son. Estas 60 cartas están divididas en dos pequeños mazos de 30 cartas cada uno, lo cual es un poco extraño porque un mazo completo de cartas, como ustedes saben, está compuesto por 60 cartas. Pero bueno, aquí dice que esto es para los que quieren aprender a jugar y los que apenas, pues, van a comenzar su aventura en este mundo de las cartas Pokémon. Así que sin más, pues, comencemos con este unboxing. Vamos a ver qué trae dentro este pequeño kit. Pues desde la parte de afuera está muy bonito. Trae esta carta especial de Pikachu Libre que ustedes ya han visto quizás en el juego Pokémon Tournament o tal vez en Omega Rubí o Alfa Zafiro. Y de este lado está Suikun, muy bonito también el Pokémon legendario. Y también podemos ver este al centro, una moneda de Pokémon con una edición de Pikachu, que también está muy, muy padre. Vamos a abrirlo con las manos porque somos bien hardcores. La verdad que está muy duro esto. Se ve que no quieren que se roben las cartas en las tiendas porque esto sí que está muy, muy pegado. Ya lo rompí. Ya está aquí abierto. Vamos a dejar la caja de este lado. Y así es como nos encontramos este kit sin la caja. Cuando lo desprendemos, pues lo primero, vamos a dejar esto por acá. Lo primero que vemos es la moneda. Vamos a quitarla. ¡Wow! ¡Qué bonita moneda! Está muy bien diseñada. Muy firme. Digo, no es de metal ni ningún material fuerte. Es plástico, pero la verdad es que tiene un diseño muy, muy padre. Aquí están los dos minimazos que pues realmente no comprendo muy bien todavía esta función. Pero bueno, los vamos a dejar de momento por acá. ¡Wow, amigos! No pensé que trajera esto, pero está muy bien. Para los que no sepan, pues estos son contadores de daño. La mayoría de 10. Aquí tenemos unos de 50, uno de 100 nada más. Y un indicador de estado envenenado y uno de estado quemado. La verdad es que está muy bien. Se agradece siempre que traigan estas cositas porque pues hacen falta cuando vas a jugar. Aquí trae el código, pero yo no lo puedo mostrar porque sí lo voy a utilizar. Aquí tenemos pues unas instrucciones. Sí, así es. Unas instrucciones y la lista de las cartas que están incluidas en el mazo de Suicun. Prácticamente te enseñan a jugar, te enseñan los movimientos. Te dice cuándo hacer una movida, cuándo no, las cartas de premio, cuándo lanzar una moneda. Todo eso que pues, bueno, es básico, pero está muy bien que te lo enseñen en un kit. Por este lado también tenemos lo mismo, pero pues con el instructivo de Pikachu libre. Es prácticamente lo mismo, dice lo mismo, pero con otros personajes. Aquí tenemos esto que es una cajita. Sí, es la caja para guardar nuestro mazo. Es una cajita armable. La verdad es que está muy bien que venga esto porque si no tienes fundas o si no tienes pues cosas para guardar tus cartas, pues se van a maltratar. La verdad es que se manchan muy fácil o pues si no las cuidas se pueden llegar a romper y todo eso. Está muy bien que vengan en esta cajita porque pues así las puedes proteger. Y viene con Pikachu libre y con Suicun, obviamente. Aquí tenemos una pequeña instrucción rápida que nos dice, no barajes las cartas, ya están listas para jugar ahora mismo. Ok, entonces pues lo que nos dice es que así como vienen en este paquete, ya están listas para que comencemos a jugar. Entonces no hay necesidad de moverlas, barajarlas o seleccionar las que creamos que vamos a necesitar. Sigue las instrucciones en tu guía para aprender a jugar. Pues sí, es bastante obvio lo que veníamos diciendo desde hace un momento. Este kit es prácticamente para aprender a jugar pues el juego de cartas de Pokémon. Y por último tenemos en esta parte esto que es... ¡Oh, muy bien! Es el tablero. Sí, sí es el tablero. ¡Qué bien! ¡Qué bien que ya venga el tablero incluido! No va a alcanzar el plano para poder mostrarles todo el tablero, pero se los voy a mostrar parte por parte. Bien, pues de este lado les voy a mostrar la parte de Pikachu libre. Aquí van las cartas de premio. Son seis cartas de premio, como ya saben. Aquí en esta parte van nuestros Pokémon principales, nuestros Pokémon básicos. Aquí las cartas que ya hayamos utilizado o que hayamos pues perdido. Aquí nuestro mazo, de donde vamos a tomar carta en cada turno. Y aquí nuestro Pokémon activo, con el que vamos a pelear contra nuestro contrincante. Como pueden ver, de los dos lados es igual solamente de un lado. Pues está la figura de Suikon con los colores azules y morados. Y de este lado, la figura de Pikachu libre con los colores pues de Pikachu libre, ¿no? Amarillo y naranja. Les muestro cómo de este lado está igual, está exactamente igual. Solo que con las figuras de Suikon, con Goldeen y un Froggy por ahí. Está muy bien, está bastante bien que ya venga incluido esto. Se agradece. No todos los paquetes de cartas traen el tablero ya incluido. Y aunque este pues es bastante básico, bastante sencillo y tiene muchas instrucciones, pues se agradece que lo incluyan. En la parte de atrás del tablero vienen más instrucciones que pues nos especifican cada tipo de cartas. Cómo usar las cartas, las energías, las evoluciones, energías dobles, cómo poner los contadores de daño. Prácticamente aquí también te explican cómo jugar. Y nada, está muy bien que traigan esto, pero ahora sí vamos con el mazo. Y bueno, vamos a empezar con el mazo de Suikon. La verdad es que se ve muy padre, muy padre el diseño de Suikon. Se los voy a mostrar más de cerca. No sé si alcancen a ver el brillo, cómo destella, cómo refleja, pero la verdad es que tiene un diseño muy, muy padre. Bueno, si notan un cambio de luz o algo así, pues es que tuve que cerrar la ventana porque los vecinos están haciendo mucho ruido. Ahora sí, destapamos este mazo de Suikon y vamos a ver pues la primera carta. Bastante efectivo, muy buena carta. Es más, de una vez vamos a guardarla. Como les dije hace rato, pues si no tienen fundas, está bien que lo guarden en esa cajita especial que viene en este paquete. Pero si tienen fundas como esta, por ejemplo, miren, pues va a durar por mucho, mucho más tiempo. Y bueno, comenzamos viendo este mazo con Tierno. Esta carta es muy buena porque nos permite robar tres cartas. Una energía de agua. Suana. Goldeen. También muy bueno. Seekin, la evolución de Goldeen. Yo creo que para que nos enseñen a evolucionar a los Pokémon durante el juego. Docklet, también en esta carta, pues bueno. Froakie, muy bien. Froakie, este es de mis Pokémones favoritos. Otra energía de agua, muy bien, porque las necesitaremos muchísimo durante un combate. Frogadier, que pues es la evolución de Froakie, está muy bien. También tiene un buen ataque. Tierno, otra vez. No creen que nos salen cartas repetidas y así, sino que este mazo ya está predefinido para que aprendamos a jugar. Entonces algunas cartas vendrán repetidas, tal vez, porque necesitaremos que sea así durante el juego. Una energía de agua, que también es muy útil. Suana, otra vez. Energía de agua. Creo que aquí hay dos, sí. ¡Oh, Piplup! Muy bien. Este Pokémon está muy bonito. Muy buen diseño también. Una poción. Obviamente nos van a enseñar a utilizar los objetos. Suikun, otra vez. Muy bien, pero este no tiene, pues holograma, ¿no? Es una versión muy normal. Pero también está muy bien que lo tengamos de nuevo. Goldeen, otra vez. Seekin, otra vez. Froakie, otra vez. Una energía de agua. Una energía de agua. Otra energía de agua. Otro Docklet. También muy sencillo. Otro Frogadier, que también está muy bien. Energías de agua. Energía de agua. ¡Un Eevee! ¡Wow! ¿Quién sabe por qué vienen? No tiene nada que ver con Pokémones de agua, pero está muy bien que venga un Eevee. Energía de agua, energía de agua y energía de agua. Sí, tres energías más. Pasamos ahora con el mazo, el mini mazo de Pikachu libre. Y vamos a ver primero esta carta, que de verdad está súper bonita. Vean nada más. No es muy poderosa y tampoco tiene ataques que valgan tanto la pena. Pero el diseño... ¡Wow! Aquí ya saben, en su pequeña funda. Y se va a mantener intacta por mucho, mucho más tiempo. Y ahora sí comenzamos con este pequeño mazo amarillo, que viene con una energía eléctrica. Un Electrike. Muy bien. Un Glamyau. Bueno. Todo se agradece. Un Blitzel. Muy bien. Este está muy bonito. Un Electribuyer. Muy bien. Este Pokémon es bastante poderoso. Qué bueno que venga uno así. Purugliu. Purugli. No sé cómo se pronuncia muy bien este Pokémon. También es muy poderoso. Pero el diseño no me agrada tanto. Un Electabuse. Muy bien. Este es de mis Pokémon favoritos de la primera generación. Un Magnetric. Bien. La evolución de Electrike. Aquí está. También es muy bueno este Pokémon. Una poción tierno, que también, pues obviamente, si venía en el otro mazo, obviamente va a venir en este. Otra vez Purugli, que, pues bueno, aquí está. Una Energía Eléctrica. Otra Energía Eléctrica. Un Fletching. Muy bien. Qué bonito. Me encanta este Pokémon. Sobre todo sus evoluciones están increíbles. Otra vez Electabuse. Otra vez Pikachu Libre, que, al igual que en el otro mazo, pues este no tiene un diseño holográfico ni nada parecido. Simplemente Pikachu Libre y ya. Tenemos otro Magnetric. Está muy bien. Otro Blitzel, que también está bastante bien. Otro Electrike. Ya saben que esto no se está repitiendo. Simplemente es el mazo que ya venía predefinido. Una Energía Eléctrica. Otra Energía Eléctrica. Otra Energía Eléctrica. Un Tailow. Muy bien. Aunque es raro, porque venía primero Fletching y después viene un Tailow, los cuales no tienen nada que ver. Son de distintas generaciones, entonces pues algo anda mal por ahí, ¿no? Acá hay una Energía Eléctrica también. Otra Energía Eléctrica. Otro Electribuyer, también muy poderoso, ya saben. Otra Energía Eléctrica. Otra Energía Eléctrica. Otra Energía Eléctrica. Y otro Glameau. Y pues estas son todas las cartas que trae el kit de entrenamiento de Pikachu Libre y Suicune. Está muy bien. Para empezar a jugar, está muy recomendable porque trae cartas buenas. Digo, para la gente que apenas va empezando. La verdad es que si eres muy fanático de Pokémon y quieres aprender a jugar este juego de cartas, pues está muy bien que inicies con este kit. No está tan caro. Aquí en México se vende a un precio de 300 pesos. 299 pesos, pues. Pero para todo lo que trae, está bastante bien. Que viene siendo dos minimazos. Uno de Pikachu Libre y uno de Suicune. Su cajita para que lo guardemos. Guía de inicio rápido. El tablero, que de verdad está muy bien que lo incluya. Dos instrucivos personalizados para cada jugador. Y también está bastante bien que los tenga porque nos va a ir guiando durante el juego. Contadores de daño que también están bastante bien que incluyan porque son muy necesarios durante el juego. Y si no los tienes, pues te puedes perder y arruinar toda una partida. Y por supuesto la monedita de Pikachu, que también está muy bien. Con esta se inicia el juego prácticamente, tienes que lanzarla. Y tiene un diseño increíble. La verdad es que vale la pena por 300 pesos si es que te gusta mucho Pokémon y quieres aprender a jugar. En mi opinión personal está muy bien este kit y lo recomiendo si de verdad te interesa este juego y quieres aprender. Por mi parte es todo y si les gustó este video, por favor apóyame dando un like, compartiéndolo con sus amigos o dejando un comentario aquí en la parte de abajo. Ya saben que si a ustedes les gusta, pues bueno, yo seguiré abriendo más paquetes, les seguiré mostrando más cosas de Pokémon. Y pues esto podrá crecer mucho más para que seamos una gran familia Pokémon. Muchas gracias por haber visto este video amigos. Hasta pronto. ¡Gracias!